Los entuertos son una serie de contracciones de gran intensidad que tienen lugar en la zona uterina y que generan ocasionalmente cierto dolor durante la recuperación de su tamaño tras el embarazo. Es normal que estas contracciones se produzcan con gran frecuencia durante las primeras 24 y 48 horas tras el parto, aunque pueden alargarse hasta los 7 días, pero cada vez con menor intensidad. Estos entuertos son totalmente normales, ya que facilitan el cierre de las bocas arteriales que se han abierto para poder dar a luz. Se estima que pueden llegar a ser extremadamente dolorosos para el 5% de las madres, sobre todo para las primerizas, por lo que a veces requieren de atención médica. Por su parte, en el lenguaje común se utiliza la palabra entuerto para referirnos a un perjuicio o daño que se causa injustamente a una persona.